Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy hablaremos del afamado director de Hogwarts, Albus Dumbledore. Específicamente, revisaremos un detalle en particular de este personaje, su nombre y su significado. Testigo de la defensa, Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. Así lo dijo, tal cual. Este es el nombre completo de Dumbledore y lo conocemos por primera vez durante la audiencia disciplinaria de Harry Antelwissengammoth. Fuera de esta escena, no volvemos a saber mucho más del nombre de Dumbledore. Y me hizo preguntarme, ¿de dónde vienen estos nombres? Tener tres nombres ya es poco común, pero ¿cuatro? Debe haber una razón para eso. Hoy vamos a detenernos en cada uno de los nombres de Albus Dumbledore. Comenzando con Albus. El primer nombre de Dumbledore, Albus, es la palabra latina para blanco. Tiene una connotación positiva. Es un símbolo para las cosas que son buenas. Esto funciona bien en contraste con Voldemort, al que nos referimos como el Señor Tenebroso, el Ying y el Yang. Si bien la raíz latina es del origen más probable de su nombre, también es posible, y algunos fans están convencidos de esto, de que lo nombraron Albus para honrar al personaje de Gandalf. Específicamente, Gandalf el Blanco de El Señor de los Anillos. Esto, sin embargo, no sería una explicación apropiada dentro del universo, ya que rompe la cuarta pared. Luego está Percival. En primer lugar, debemos decir que Percival es el nombre del padre de Albus, y definitivamente no es raro que un niño se llame igual que su padre. También sabemos que su padre Percival estuvo en prisión en Azkaban mientras Albus aún era joven. El nombre Percival es un viejo nombre francés que significa atravesar o perforar el velo. Viene de las viejas palabras francesas que significan atravesar y valle. Percival fue uno de los estimados caballeros del rey Arturo y uno de los pocos que tuvo el privilegio de ver el santogrial. La referencia más antigua a Percival en esta historia en particular viene del romance del siglo XII de Chrétien de Troyes, Cantu Coral. Wolfric. La relación entre Albus y Wolfric es un poco más difícil de establecer, pero si vemos el contexto histórico, podemos descubrir algunas cuantas maneras de que cobre sentido. Wolfric es un nombre anglosajón compuesto de dos partes, Wolf, Lobo y Rick, Rico, Poderoso. Si unimos esto obtenemos Lobo Poderoso o Poder del Lobo. El nombre probablemente hace referencia al poder que representa la figura de Dumbledore. También es posible que Wolfric sea un homenaje a Wolfric de Hazelbury, una anacoreta y figura milagrosa de Somerset, Inglaterra. Tenemos un texto que nos comparte lo siguiente. Se dice que Wolfric recibió los de la profecía y sanación, y estuvo involucrado en muchos milagros. Para todos los que acudían a él, se convirtió en un sanador del cuerpo, mente y espíritu. Brian. Este nombre a primera vista parece no tener el mismo impacto o grandeza etimológica que los que lo preceden, pero tiene más historia de la que creen. Verán, Brian es un nombre de origen celta que significa alto o noble. Algunas fuentes incluso reportan que el nombre de Brian es sinónimo de fuerza. Si bien no suena tan impactante cuando se le compara con Wolfric o Percival, el nombre aún le queda bastante bien al fuerte director de Hogwarts. La popularidad del nombre también le agrega una cualidad excéntrica y cómica, que refleja bien su personalidad. Por último, vamos con su apellido, Dumbledore. Desde que salió Harry Potter, el apellido Dumbledore está en cientos de millones de páginas y productos alrededor del mundo, y como nombre se ha vuelto prácticamente un sinónimo de Harry Potter, la saga. Lo que muchos no saben es que Dumbledore es una antigua palabra de origen inglés que significa abejorro. Cuando J.K. Rowling buscaba el nombre para el personaje, le gustaba pensar en que Dumbledore tarareaba para sí mismo. De ese sonido viene la inspiración del abejorro. Y ese es el origen de todos los nombres y apellido del director más famoso de Hogwarts. Por supuesto, el que hayamos cubierto sus nombres nos deja ahora con sus títulos, los cuales incluyen de manera oficial Orden de Merlin, Primera Clase, Director de Hogwarts, Jefe Supremo y Jefe de Magos del Wisen Gamot. No oficiales, tenemos el campeón del pueblo y el más grande hechicero de todos los tiempos. O el viejito Barbón, como dicen las tías. Dumbledore definitivamente no se queda corto en nombres. Y eso es todo por hoy. ¿Aprendieron algo nuevo sobre Dumbledore? Ya saben, si les gustó el video, agradecemos sus likes, suscripciones y que compartan. Hasta la próxima. Recuerden, no compadezcas a los muertos, sino a los vivos, y sobre todo a los que viven sin amor. ¡Gracias!